La Plaza Artau 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 Ay, alabro lloví Ay, canta mi niña, ay, canta mi niña La flor de su candida Que tiene la brisa 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 Ay, canta mi niña 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 Usted no le pega a los ladrones Que usted está queriendo a esa niña Y cae, pa' que los corazones Que el ayayayay maré Ayayay maré Ayayay 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 Y yo como soy fui yo Ayayayay 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 ¡Ole, ole! ¡Fameco, bueno! ¡Fameco, bueno! ¡Fameco, bueno! Y la vela lloraba Y la vela lloraba Y la vela lloraba Y lloraba porque Y la vela lloraba Y la vela lloraba ¡Fameco, bueno! ¡Fameco, bueno! ¡Fameco, bueno! ¡Fameco, bueno! ¡Fameco, bueno! ¡Fameco, bueno!